... ...yo lo que sí quiero es ponderar... ...y porque los datos así lo demuestran... ...es la utilidad que tiene la denominación de origen... ...melocotón de Calanda... ...desde el punto de vista de rentabilizar... ...la producción de cara al agricultor... ...hemos podido constatar como estos años pasados... ...donde los precios del melocotón... ...eran absolutamente ruinosos en general... ...como el melocotón de Calanda se defendió muy bien... ...y hemos visto en situación de pandemia... ...donde también ha habido que afrontar a todas las dificultades... ...como el melocotón de Calanda se ha seguido comportando... ...muy bien, mejor que el resto de productos. ...una campaña complicada por el tema del granizo de este verano... ...que ha caído en unas zonas más, en otras menos... ...pero bueno, eso merma en cuanto a la cantidad final de certificación... ...vamos a ver qué porcentajes son... ...son más altos, más bajos... ...espero que sea lo más bajo posible... ...y en cuanto a calidad, este año está dando una calidad también excepcional... ...igual que el año pasado... ...y por lo tanto pues vamos a ver... ...que esos porcentajes sean lo mínimo posible... ...y la calidad es buena... ...y los precios pues me imagino que irán acompañados a esa calidad. Bueno, el melocotón es uno de los sectores punteros... ...de lo que es la economía productiva del Bajo Aragón... ...con lo cual nosotros desde el Ayuntamiento de Alcañiz... ...lo apoyamos en todo lo que podemos... ...de hecho desde hace ya bastantes años... ...pues hay precisamente una subvención... ...precisamente a la denominación de origen... ...y próximamente este lunes, este próximo lunes 20... ...en la Comisión de Promoción Económica... ...se vuelve a sacar, digamos, la base de ayudas... ...a apoyo a cooperativas dentro de las cuales... ...obviamente está incluida la denominación de origen. Valoro muy positivamente el comprobar... ...cómo estas instalaciones están acordes... ...con la calidad del producto que venimos comentando ¿verdad? Un producto de excepcional calidad... ...como es el melocotón de Calanda... ...pues requiere unas instalaciones tan cuidadas... ...donde quiero también poner de manifiesto y subrayar... ...la higiene, las condiciones de limpieza... ...y también el tratamiento y el cuidado que pone la cooperativa... ...con los trabajadores... ...algo que en estos momentos hay que subrayar y ponderar. Bueno, es una cooperativa ya que está muy asentada... ...hubo una apuesta muy fuerte en su día cuando se tuvo que implantar... ...y la verdad es que fue un antes y un después... ...además de que lleva el nombre de la Chipranesca... ...ha dado la oportunidad al municipio de Chiprana... ...ser más conocido y reconocido... ...ya no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional... ...la marca de la Chipranesca hoy está en todos los mercados punteros... ...número uno... ...y por lo tanto para nosotros es un orgullo, una satisfacción... ...el que esté aquí, seguir apoyando las necesidades... ...y las medidas que nosotros podamos... ...y que dure muchísimos años". La valoración pues es muy positiva... ...porque así el consejero se da cuenta... ...cómo trabajamos realmente in situ... ...un producto tan delicado como es el melocotón de Calanda... ...de denominación de origen. Yo creo que a él le ha gustado... ...lo ha visto muy interesante... ...ha preguntado bastantes cosas... ...y creo que se va muy contento de la visita. La temporada estamos empezando prácticamente... ...con las primeras variedades de denominación de origen... ...y el balance de momento es positivo... ...la calidad es bastante buena... ...y no hay un exceso de fruta en el mercado. Nosotros particularmente el año pasado hicimos... ...unos 900.000 kilos de denominación de origen... ...y este año en principio la idea era hacer lo mismo... ...entre 800 y 900.000 kilos... ...lo que es la empresa, la cooperativa La Chipranesca. ... ...